Ya estamos de regreso aquí en Zona Franca para dar pie a zona de juego y bueno pues está mi nombre Luis Omar Morales, hoy está conmigo Javier Bravo. ¿Qué tal Luis? Pues para hablar de inmediatamente con el paso de la liguilla al fútbol mexicano de la Liga MX, este fin de semana se definieron las series de cuartos de final, pasaron los cuatro mejores y bueno pues la serie el uno contra el cuatro, dos contra tres, Monterrey enfrentará a la América, Pachuca contra León, duelos interesantes porque pues Monterrey y América, Monterrey el líder general de la competencia, el mejor equipo en este semestre por supuesto, los números así lo comprueban, América que también ha sido un protagonista en los últimos años, un par de campeonatos, un par de Liga de Campeones y en la otra serie por supuesto bueno pues más allá de digamos esta relación que tienen entre Pachuca y el conjunto de León, equipos que también han sido un tanto protagonistas en los últimos años, Pachuca a lo mejor no lo ha podido refrendar con un título pero ha estado en algunas liguillas y en el caso de León bueno pues qué decir con el bicampeonato después de ese ascenso, así que son y bueno en este semestre los equipos que mejor se vieron, los cuatro mejores equipos y que a la postre bueno pues les representaron estar en los cuatro primeros lugares. Una liguilla me parece interesante, cumplió en cada una de las series, a lo mejor quedaron a deber dos partidos en específico el de Ida entre Santos y Pachuca me parece, pero y un poquito también el de León, el de León contra Moria y el partido de Ida, pero además el resto de los partidos fueron muy interesantes y me parece que pues ahí está la liguilla, ¿no? Tiene mucho que ver esta modificación para hacer valer el gol de visitante, yo creo que eso es lo que nos muestra, la primera liguilla creo que nos dejó de manifiesto como la cantidad de goles, la cantidad de y sobre todo la postura de los equipos tuvo mucho que ver. Ya para esta liguilla creo que fueron muy calculadores al inicio, en los juegos de Ida y en la vuelta es donde de plano ya este fin de semana pues vivimos una liguilla mucho más interesante. Curioso lo de León porque al final con todo esto, aún así, me pareció bastante curioso que no se llena el estadio, creo que eso llama la atención en una plaza como León. Y yo creo que tuvo que ver el tema de sentir ya ganada la serie, de alguna manera creo que ya tenían esto planeado, suben los precios de los boletos y eso impacta en la taquilla inmediatamente. Sí, sin duda alguna. Vamos a ver las imágenes ya del juego de vuelta del conjunto de los Esmeraldas de León, en donde bueno pues una noche en donde Luis Montes pues regresó al nivel de un gran partido. Le ha costado bastante este torneo al jugador número 10 de los Esmeraldas de León, sin embargo ayer se complementó muy bien con Elias Hernández, también tuvo de una gran noche. Luis Montes un par de goles, una asistencia, Elias Hernández un par de asistencias y que a la postre bueno representó esa victoria de cuatro goles contra uno, en donde bueno pues a final de cuentas pues fue la serie en donde hubo una mayor diferencia siento y sobre todo que a final de cuentas bueno pues ahí se concreta el pase a las semifinales de León después de que bueno pues en los últimos torneos no les había ido bien, una eliminación en cuartos de final, un par de torneos en donde no habían calificado y ahora bueno pues regresan a las semifinales después de pues esas dos liguillas 2013-2014 en donde consiguieron el bicampeonato, ahora de nueva cuenta están en la antesala de una final. Así es, digo a lo mejor noto con el mismo convencimiento, yo creo que esta es parte de la constante que tuvo León, este torneo tuvo muchos altibajos, tuvo un cambio de técnico, este muchas modificaciones, una línea defensiva que todavía no terminaba de cuajar, pero creo que ya se empiezan a acomodar y sobre todo Luis Fernando Tena una gran experiencia en liguillas y también que muchos de estos jugadores pues han tenido esa continuidad, creo que ya le agarraron más o menos el modo a estos juegos. Y Luis Montes, pues la verdad es un jugador que nos da mucho gusto que regrese a ese nivel porque le da precisamente ese toque de jugador, ese antiquísimo 10 que a lo mejor ya no se usa tanto hoy en día, ese jugador que regularmente es chaparrito, que porta el 10, que juega, que tiene visión de campo, que reparte balones, que tiene además un toque inmejorable, pues yo creo que siempre va a ser benéfico para el fútbol mexicano en general tener a alguien, un compatriota con esas características y pues como dices, es muy muy importante que haya notado dos ocasiones y haya dado un pase y yo creo que uno donde se nota perfectamente esa visión de campo y esa productividad es el gol del segundo tiempo iniciando prácticamente junto a Maidaca con Mauro Goselli que termina en el fondo de las redes, es impresionante la forma en la que tocaron, evidentemente yo creo que tiene mucho que ver el rival, tiene mucho que ver el rival, cómo se paró Monarcas en la cancha, quizás no tengan esas mismas facilidades ya contra Pachuca, mucho menos con Spichy llegan a acceder a una final, pero creo que de alguna manera eso refleja la dinámica que tuvo Luis Montes durante todo el juego. Sí, ese gol sin duda alguna quedará a la posteridad, no fueron 11 segundos nada más los que tardaron en marcar ese segundo gol, una triangulación ahí con Mauro Goselli, pues de gran calidad, ¿no? Y bueno, pues en la otra serie del sábado, Tigres que pues estuvo a punto, ¿no? Se parecía que estaba prácticamente contra las cuerdas después de caer en el partido de día 3 contra 1 ante Rayos de Monterrey, pero pues digamos aludiendo pues a esa etiqueta de campeón vigente, pues consiguió el empate, consiguió los dos anotaciones, le faltaba uno para conseguir el pase a la siguiente ronda, sin embargo, pues hubo unas cuestiones ahí arbitrales, armó mucho la polémica por una expulsión que no, desde mi punto de vista no era, contra Juninho, y después pues ya Monterrey aprovechó toda esta seguidilla en la que cayó Tigres de reclamos contra el árbitro y definió con un gol de Funes Mori, ¿no? Tigres ganó el partido 2 a 1, pero al final de cuentas la serie se la lleva en Monterrey, 4 goles contra 3, ¿no? Tigres, mucho mejor que en el primer partido, mucho mejor la dinámica, mucho más agresivo al frente, ya no se calculó tanto, y pues bueno, yo creo que al final, al final digo, la pena es que la, vamos, la imagen con la que se va Tigres no es de ese equipo agresivo, la imagen con la que se va Tigres es con el berrinche del Tuca Ferretti, que evidentemente ya con el, ya enervado, ya con la desesperación, con el enojo de haber perdido, pues le puso ahí una de perro bailarina, un reportero, realmente por nada, realmente por un asunto que no tiene nada que ver. También le reclamó al árbitro, no le enseñó la cartera al juez del partido. Sí, muchos espavientos que hablan más mal de él, revisten injustamente a su equipo, y pues bueno, son cosas que ahí quedan. También conocemos a Tuca Ferretti, y la verdad es que es un histórico del fútbol mexicano, sin duda alguna, un gran entrenador, pero que siempre tiene estos desplantes. Yo también siento que más allá del valor que le dio en la entrevista, darle primero la palabra a una mujer, pues me parece que sí se sobrepasó en la forma de contestar al reportero. El reportero también se equivocó, ¿no? Yo creo que el reportero vio la oportunidad de dar nota, ¿no? Sí, también. Vio la oportunidad de aparecer. Aprovecha, ¿no? Ya lo tenemos aquí, pues vamos a hacer enojar. Exactamente, y luego en las siguientes series, bueno, el clásico nacional de América, Chivas, que me parece que también fue un gran encuentro, el partido de ida. Chivas, siento que tuvo en sus manos, después de ese primer gol, tuvo en sus manos la posibilidad de vencer a la América. No lo hizo, lo dejó vivo, y bueno, pues eso lo aprovechó el conjunto de las Águilas de la América, ¿no? Con un par de goles que le sirvieron para dar la vuelta al marcador, y bueno, a la postre conseguir el pase a las semifinales. Entonces, más allá del nivel que mostró América, en donde ha venido a menos en las últimas semanas, pues siento que aquí en esta serie podemos resumirlo de esa manera, que pues Chivas dejó ir vivo al conjunto de la América. Sí, porque las Chivas jugaron mejor, me parece que jugaron mejor. Creo que esto tiene muy bien dominado, sobre todo la parte de la delantera de la América, lo tiene muy bien dominado, lo que son los contragolpes. Entonces, ahí yo creo que finalmente aplicaron lo que venían ya desarrollando a lo largo del torneo. Yo creo que Chivas, de alguna manera, cierra un capítulo que fue el del descenso, logra remontar a esa situación, llegan a la liguilla, pierden en cuartos de final, marcan el proceso y la continuidad, y yo creo que ese resultado marcó las dos continuidades, la de Matías Almeida y la de Ignacio Ambriz. Ignacio Ambriz también no se veía tan firme en esa continuidad. Y yo creo que con este resultado confirman ambos, porque tampoco Matías Almeida hizo un mal partido, mantuvo siempre adelante, siempre fue peligrosa la llegada que podía tener el Conejito Brinzuela, la presencia de Omar Bravo también provocaba finalmente movimientos defensivos en el conjunto americanista. Y esto, pues al final de cuentas se fue cerrando, se fue cerrando, se fue cerrando, y mientras Chivas no pudo haber matado el encuentro con aquel penal en que falló el Gullit Peña, mantuvo una cierta presión y ahí fue donde poco a poco fue cayéndose y ya el contragolpe, que me parece un poco más circunstancial de la América, no siento yo que sea parte del dominio o que el resultado, vamos, represente lo que fue el partido. Sí, en algunas cuestiones también se señaló la cuestión del arbitraje, me parece que Roberto García Orozco, sin tener una labor pulcra, pues tuvo un par de errores, pero me parece que no influyó en lo absoluto. En la jugada de los dos penales, que América sí aprovecha y Chivas no, me parece que la jugada fue prácticamente la misma, ¿no? En el caso de Chivas el defensa y en el caso de América el arquero Hugo González, pues los dos van por el balón, tienen, digamos, la virtud del atacante en cada jugada es quitar el balón, quitar el balón de la zona y reciben el contacto, ¿no? Entonces me parece que los dos eran penales, aunque fueron muy criticados, me parece los dos, los dos eran, América, insisto, lo aprovecha, Chivas no. Y después, bueno, pues en la jugada en donde se genera el contragolpe de la América también se reclamaba una falta en el área del conjunto de las Águilas de la América, me parece que no la había y, bueno, pues ahí quedó a deber la defensa de Chivas, ¿no? Porque América fue letal con ese contragolpe, ¿no? Pues bueno, yo creo que va a ser una serie importante, Monterrey-América, muy interesante, sobre todo la postura que pueda tener Mohamed, resulta de pronto importante cómo declara antes de los partidos y después de, también va a tener un cierto toque de morbo, ¿no? Así es, y bueno, pues en la última serie de cortes de final, Pachuca también con algunos apuros, ¿no? Le ganó 3-2 al conjunto de Santos, empezó ganando Pachuca, empata Santos, aquí se ponían las cosas parejas, aunque el pase era para el conjunto de los Tuzos y después, cuando parecía que Pachuca podía tener las cosas más tranquilas, un gol de Diego, porque se había puesto 3-1 en el marcador, pues llega Diego González y puso en aprietos ahí al conjunto de los Tuzos que, pues prácticamente con las uñas aguantó el resultado. Santos, de haber metido un gol, se hubiera llevado el pase por el valor del gol de visitante y a final de cuentas, bueno, pues Pachuca se enfrentará de nueva cuenta a León, hereditando aquella final, ¿no? En donde el conjunto de León consiguió el bicampeonato, ¿no? Interesante porque, bueno, pues ambos equipos pertenecen al mismo grupo, son transmitidos por una televisora privada, entonces, bueno. Tenemos una semifinal completamente en cable y en internet. Exactamente. Y la otra, que se llama América Monterrey, completamente en Televisa, dentro de ida como de vuelta. Interesante. También en internet, digo, pues es el debate que tiene Televisa, también ellos transmiten por internet. Ah, sí. No con la misma facilidad que lo hace el grupo del señor Slim con sus plataformas, pero digamos que es curioso cómo se fue ya. Estamos viendo ya los efectos a perpetuidad de la descentralización, o de la, vamos, el retiro de la monopolización de la tradición de los juegos. Y que en los últimos torneos se ha caracterizado porque TV Azteca prácticamente se ha quedado sin lilla, ¿no? El más golpeado de todos. Exactamente. Vamos a ir a una pausa y regresamos también con otros temas que tienen que ver, por supuesto, con Celaya y también con Deporte Local.